¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, ¿qué crees? Luego me lo decís. Yo pistas de cómo me voy a maquillar no doy. Soy una persona que no me gusta. Aquí es para que lo adivinéis. Entonces decís, ¡qué sorpresa! Se ha maquillado yo pistas. No quiero dar pistas, no quiero dar pistas porque luego aquí todo se sabe. En fin, pues eso. No sé si lo habéis adivinado o no, pero vamos a trabajar. Pero no sin antes. Ayer me llegó un paquete y os lo quiero enseñar. Y ya sabéis, me llegó... Es muy chiquitito, ¿eh? Para que veáis que es muy chiquitito. Pero los productos de dentro... A ver, son cuatro productos, ¿eh? ¿Qué os iba a decir yo? Compré cuatro productos de Kiko. Sabéis mi locura con Kiko y yo estoy loca con Kiko. Y encima estaba el 35% de descuento. Y ofertas que si a lo mejor valía 20 euros, pues valía 9,99. Y allá va a Bea que compró cuatro cosas, ¿eh? Vale, han sacado la nueva colección esta de las frutitas, que es un kiwi. Y mucha gente la está enseñando. Que si la paleta un kiwi con una fresa... No, es que hay otra colección nueva. Ya, esa ya ha pasado de moda. A las dos semanas ya habían sacado otra. Pero bueno, me he comprado esto. Os lo voy a enseñar. Esto es Kiko Lasting Precision. Es para los ojos, sí. Lasting Precision para los ojos. Pero mirad el color. Yo ojos y labios ya. Porque esto... Esta parte es así. Y luego esta parte es para sacarle punta. Ya lo sabéis. Para sacar punta. Y luego tiene... Sí, vamos con cuidado. Tiene aquí esponjita. Por si os lo queréis difuminar. O sea, es muy completito, claro. Es que Kiko mucho, Kiko. Para mí, ¿eh? Para mí. Para mí, Kiko me encanta. Y lo sabéis que yo soy la loca de Kiko. Yo... Vale. Después... Es que tengo un cajón solo para Kiko. Entonces me aclaro mucho. Porque si no... Si no tuviera un cajón solo para Kiko. Todo lo Kiko. Que tengo que un día empezar a coger. Porque lo tengo aquí. A ver. Es que os lo quiero enseñar. Vale. Esto aquí y esto aquí. Y es que lo tengo hasta las cajitas. Y entonces, ¿veis qué cómodo? Lo tengo en cajitas y plan, plan. Ya está. ¿Veis? Ya está. Plan, plan. Ya está. Vale. Yo... A ver. Creo que es esta. Por enseñaros la cajita y luego el producto. Vale. No sé si fue en rebajas. Bueno, no sé. Cogí esta sombra. Que yo creía que era colorete. Pero bueno. Es sombra. Y son dos sombras. De la colección Ray of Love. Es el 03. Esta es el 03. ¿Vale? Y el color, para que lo veáis. Tiene su espejito. Ya lo sabéis. Y mirad el color. Es potente. Es un color. El rojo. Es lo que veis, ¿eh? Y el dorado. Vale. Y había más tonos. Y entonces, cogí este. Que es el 01. ¿Veis? El 01. La vi en rosa. La vi en rosa. Oh, es un mundo difícil. ¿Veis? Y es lo mismo. La misma cajita. Y dentro. Y ahora vais a ver. Lo mismo. Espejo. Mirad. ¿Veis este? No tiene nada que ver con este. Es totalmente diferente. Este sí que lo puedo utilizar más de colorete. O mezclándolos. Pero no tiene nada que ver. Me gustó también. Yo digo, pues nada. Pues lo pido por eso. Porque, a ver, no me equivoque de cajitas. Que yo soy. Mira. ¿Veis que meticulosa soy? Si es que lo tengo todo. Tu, tu, tu. Mirad ahí. Ala. Esta va aquí. Esta va aquí. Y esta va aquí. ¿Veis? Y así. Lo sé todo. Vale. Después. La. La esto. La colección que sacaron de la Mujer Maravilla. Y yo cogí el colorete. Que es este colorete. Y. Pone que es el 02. Aquí pone que es el 02. Pero no lo sé. Y es este. Es precioso. Es muy bonito. Muy bonito. Y es un. Mirad. Es un rosa. No sé si está enfocándolo bien. Los colores. No sé cómo lo veo. Pero yo creo que sí. Ahora. ¿Veis? Este es el color. Mirad qué bonito es. Es un color precioso. Es que claro. Hace sol. Vamos a ver. Quiero hacer una prueba. ¿Me permitís que haga una prueba? Permitidme. ¿Qué tal ahora? ¿Veis? Ahora. El que tenía el aro. Y hace sol. Claro. No veíais. O tenía ciegas. Ahí. Bueno. Pues sacó el colorete este. Y aparecía otro. Otro tono. Que es el 01. 01. Este es el 02. 02. Y este el 01. Y compré este. Este es el nuevo. Y cogí. Y yo. Es este. Lo mismo. De Wonder Woman. Mi sorpresa. Fue más grata todavía. Porque. Tiene espejo igual. Esto ya sabéis lo de Kiko. Como funciona. Y es lo que veis. El color que veis. Ahora sí que lo veis bien. Es que veis. Como hay que controlar las luces. Es complicadillo. Y. Pero es que es. Un iluminador. Ay. Ahora no se ve. Vea por el amor del Dios. Si lo. Si. Si que se ve. Como que no se ve. Miradlo. Mirad. Es iluminador. ¿Veis? Entonces me gustó más. A ver si ahora no se ven bien los colores. Voy a enchufar. Permitidme. Es que claro. ¿Sabéis que pasa que al ser el nuevo. No. En azul creo que no nos va a gustar. Vamos a bajarle. Potencia. Y entonces. Bajándole potencia. Se ve. Vale. Le hemos bajado potencia. Se ve. Pero. Más bajito. Vale. Pues nada. Es este. Lo cogí. Y así. Veis. Hasta. Enfoca y todo. Veis como enfoca mejor. Claro. Por la luz. Si es que. Es que es eso. Entre la cámara y el aro. Disculparme. Pero es que llevo un trajín. De verdad. Hasta que. Me acostumbre. Pues nada. Cogí. Este. Porque. Lo vi. Yo digo. No. El 02 en su cajita. Yo digo. Voy a cogerlo. Y así tengo los dos. No hay más. Son. De la colección de la mujer maravilla. Son estos dos. Y. De la última. Última. Última colección. Porque. De las frutas. No. Porque la vi un poco. Yo digo. Va. Me espero rebajas. O algún 3x2. O un 2x1. En tienda física. Si voy algún día. Y. De. Esto es. Eh. Colección. La última. La última. Y solo cogí un producto. Que costó un pactón. Este producto. Que es. Eh. Dolce Diva. Dolce Diva. Baked Blues Trio. Baked Blues Trio. Es el número 2. Número 2. Vete Carol. Vale. Y. Bueno. Es una fantasía. Mirad. Esta. Caja. Eh. Sucio o no. Mirad. Es toda. Así. La han hecho. La geometría de ella. Y luego ahí. Kiko. Eh. Vamos. Es que. Es que. Los envases. Es que. Es que. Paga mucho los envases. El espejo. Y ahora. Mirad el producto. Mirad que colorete. Podéis ver esto. Es que. Este parece más clarito. ¿Verdad que sí? Y el resto. Pero me parece. Precioso. No. Siguiente nivel. Había también un iluminador muy bonito. Y digo no. Y polvos. Y digo no no no. Me voy a esperar 3x2. Que. En. En agosto te lo retiran. Y ya. La cosa. Pues mira. Creo que me costó. 16.99. Eh. 16.99. Pero sabéis que os digo. Que. Cogí solamente uno. Yo digo no cojo más. Mirad. Es que lo pongo hasta en el plástico. Yo digo no cojo más. Yo digo no. A ver. Cojo uno. Se lo enseño. Que esto es la última última. Por si queréis ir a la página de Kiko. Y veréis que esta es la última última. Le da las frutitas. No. Esta. Esta es la última. Dolce Diva. Esta es la última. Yo creo que sacan una por semana. Oye. Que sé. Colección. Porque. Teníamos la de las frutitas. Que no. A mí esa no me ha gustado. Esa no me ha gustado. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es. Creo que nos vamos a maquillar. Creo. No. No lo tengo todavía muy claro. Con la azul. Con la azul de Siglam. Le tengo ganitas. Le tengo ganitas. Y no es broma. Le tengo ganitas. Ganitas. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero. El primer. Como primer me voy a poner. Ya sabéis que yo me pongo. El Hydra. El Hydra. Es que es primer también. Hydra. H2O. H2O. Hidrate. Primer. Es que es primer. Lo pone ahí. O sea. Entonces. No me voy a poner mucho. Ya lo sabéis. Zonas conflictivas. De todas formas. Os ponéis un poquito. Y da. Eh. Da cantidad. Os lo extendéis. Y es agua. La sensación al ponerles esa. Agua gelatinosa. Os lo ponéis. Y es como agua. Agua gelatinosa. Súper fresquito. Se la bebe. Claro. Con la cara así. Tan. Grasa. Calor. Tengo el ventilador ahí. No sé si lo veis. Oh. Jejeje. Y el otro. De mano también. Por si acaso. Lo tenemos todo controlado. Vale. Pues ya tenemos esto. ¿Vale? Y ahora. Hoy he sacado. Eh. Como seguimos con el mundo. Bebe creams. Y todo esto. He sacado esta de Olay. Es otra. Pero esto es. Eh. Minimizadora de poros. También sirve. Y es una CC Cream. Tiene 15 de protección solar. 15. ¿Vale? ¿Veis? CC. CC Cream. No sé qué tal es. Creo que lo usé. Una o ninguna. No. Pero primero. Que se me está olvidando. Una cosa que no tengo aquí. Pues no pasa nada. Si. Si tengo a porrillo. Los polvos. Antes de ponerme eso. Estos son. Os los recomiendo al 100%. Baratísimos. Los de Technic. Con vitamina C. Buenísimos. ¿Y qué voy a utilizar? Las nuevas. Me encantan. Las nuevas. Es que. 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 Me encantan. Eh. Alguna me ha dejado un comentario. Es que ella lo ha metido en el carrito. Y que se las va a comprar. ¡Oh! Que se las va a comprar. Lo entiendo. Poner mi código. Que os quitarán el que yo. Es que es muy pesada. Es muy pesada. Pues algo es algo. No pagáis. El producto entero. ¿Entendéis? Poner. Y os repito. Yo no me llevo nada. No me llevo comisión. Eh. No. Yo no tengo nada. Yo solamente. Han tenido a la deferencia. Que para mis suscriptoras. Pues eso. Eh. Tener el código descuento. Pero nada más. Eh. Yo no. No me llevo nada. No. Que lo sepáis. Y tenerlo claro. Que yo no me llevo comisión. Ha quedado claro. Vale. Vamos a probar la CC Cream. No sé qué tal será. Es que no. No tengo ni idea. Voy a ponérmela aquí. A ver qué tal. El tono. A ver. Yo creo que esta vez. Me va a sacar. Voy a tener problemas de grasa. ¿Por qué? Porque es CC Cream. Y yo ya llevo. Eh. Me he puesto el primer. Y mi crema. Pero bueno. Hay que. Voy a probarla. Voy a probarla de tono. Mirad el tono. Las esponjitas de Mercadona. Esta. Se hacen gorro. Esta no se me ha hecho ya. Gorro Moñogo. La arreglé. Pero. No. Esta no. Creo que es mi tono. La esponjita de. De estos. Que la lavé. Ya la he lavado. De Chiclam. La tengo lavadita. Ha costado. Cuesta. Cuesta de lavar. Mirad. Le tengo que dar otro repasito. Mirad. Ha crecido. Se ha hecho más grande. Se está secando. Eh. Chupa muchísimo producto. Me quejo. Mmm. Queja. Chupa mucho producto. Entonces. Mmm. No sé. Mucho. Muchísimo producto. Ya lo visteis. Y vi el vídeo. Y lo analicé. Porque yo siempre después. Analizo. Claro. Y en el editor. Imaginaos. En el editor. Estáis. Trabajando con el vídeo. Y me di cuenta. Bueno. Y al dejarla. Todo. Yo digo. Esto chupa. Un montón de producto. Ahora. Si la queréis. Porque os gusta. Porque hay en otros colores. Que decís. A mí no me importa. Y vamos a ver. Y encima. Que han tenido la deferencia. De mandármela. No me importa. Pues eso. La utilizaré. A lo mejor. Pues con más cuidado. Con el. Con esta técnica. Del tap tap. Más cuidado. Y a ver. Y utilizando menos producto. No empapándola tanto. Para que no me lo chupe mucho. O poniéndome el producto. Directamente en la cara. No sé. Ya veremos. Pero sí que es verdad. Que chupa un montón. Y esta de Mercadona. También. No os creáis que no. Esta también arrea. Vale. Es una CC cream. No es base de maquillaje. Bajo ningún concepto. Es una crema. Con color. Ya estamos con lo mismo. Que lo que pasa. Es que no queremos. Ahora en verano. La pesadez esa. De una base de maquillaje. Pues no pasa nada. Cogemos estas CC cream. Que son. BB cream. CC cream. Es una maravilla. Igual que este ventilador. Que ahora te lo. Seca. Porque esto es una maravilla. Y. Se queda. Nena. Si es que. Oye. Que no soy la única. Youtuber. Que está aquí. Con el ventilador. Que he visto a más. A más velocidad. Vale. Tú aquí. Que igual te utilizo otra vez. Quietecita. Y tú dame a las piernas. Que tengo calor. A las piernas. Todos los ventiladores activados. Es que ya empieza. Bueno. Pues es eso. Esta es la de. Olai. Siete efectos. Siete efectos. Guau. Vamos a ver. Que tal funciona. Durante el día. Ya la hemos. Ya me la he colocado. Ya veremos. Que tal funciona. No sabemos. No sabemos. Vale. Ahora que. Vamos a pasar. Si que he cogido su corrector. Para utilizar lo de primer. Ya que lo tengo. Pues oye. Si es que. Utilizo su paleta. Pues utilizo su primer. Si es que. Es tontería. Hay su corrector. Como lo tengo aquí. Y si. Que tengo pintalabios de ellos. No sé quién me dijo. Pide pintalabios. Me mandaron esta caja. Otra caja. Mirad. Con estos más nudes. Tengo tres. Después tengo otro por ahí. Cuatro. Que es el primer nude que tenía. Que dije. El primer nude que me manda. Me lo mandaron ellos. Tengo. Tengo. Tengo lo que pasa que. Se me había pasado. Se me había pasado. Se me había pasado. Pero sí que tengo. Tengo pintalabios de. Besiglam. Ya habéis visto. Que sí que tengo. Vale. No está la gata. Sí está. Himawari está ahí. En la otra silla. En la grande. Que se dejó mi hijo. Habéis visto que he cambiado de silla. No tiene tanto. Me da mucho calor. Y es tumbona. Se hace tumbona. Pues hasta que tenga la otra. Se va afuera. La voy a sacar fuera. Que me haga efecto tumbona. Es que. Se. Se saca los pies. Y todo eso. Y el respaldo. Run. Te quedas acostada. Yo digo. Uy. Eso se va afuera. La terraza. Hasta que le pongo una sábana. Así que tengo. De estas. Que estoy empezando. Ya os he dicho. Con la limpieza. De todas estas cosas. Que estoy. Quitándome. Le pongo una. Para no tener. Mucho calor. Claro. Tengo que poner algo. O una toalla. Que tengo toallas. Y ya lo tengo. Si es que. Aquí. El que no corre. Vuela. Si. Ya lo digo yo. Vale. Quería ponerme. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No. Ponerme un poquito. Ya. Porque tengo los labios. En puras llamas. Otra vez. Es eso. Frío. Calor. Llamas. Llamas de fuego. Y es que no. Donde están los. Los de gasolina. O algo así. Si es que tengo un montón. Y ahora no sé. Donde están. Que no tienen color. Que son. Pues eso. Hidratantes. Pues no sé. Donde están. Pues nada. Pues dejarlos. Si es que no sé. Donde están. Estos no. Si tengo los de. Será posible. Y ahora diréis. Ve a ti. A ver. Momento. Paso. Porque Bea está buscando. Y no quiero verla. Normal. Vea. Vale. Me voy a poner este de Douglas. Si es que lo necesito. Da un colorcito. Muy nude. Que no me gusta. Pero bueno. Mientras. Me hace el efecto. Vale. Ya tenemos. El corrector. Ahora. Vamos a ver. Si tenemos una para sellar. Y efectivamente. Mirad. Aquí está. Para sellar. Tenemos la. Canvas. Y es canvas. Como los correctores. Está todo controlado. Habéis visto. Todo controlado. Voy a coger esta misma. Y ahora después atacaré con las. De color. Que me enviaron. Que bonitas. Ahora las veréis. Como trabajan. Yo quiero verlas también. Si es que tiene una pintaza. Y son suaves. Estas de ellos. Siglam. Lo pone ahí. ¿Veis? Este es de otro juego. Que me enviaron. En una cajita. Tengo de ellos. Ahí un montón. De ojos. Pinceles de ojos. Y alguno de. De rostro. Creo que también había. Pero bueno. Que sí que me han mandado. Eso es el segundo juego. Vale. Pues ya tenemos esto. Y ahora. Viene el guay. ¿Por qué hago esto? Porque. Quiero ponerme. Lo que pasa. Que no sé. Que saldrá. No lo sé. Pero lo vamos a intentar. Por no ponerme el botecito. He cogido esto. De que compré la papelería. Para marcarme línea. Porque quiero. Que se quede. Lineoso. Y el azul. Es muy complicado. Os digo yo. Que el azul es. Súper complicado. Ahora es cuando. Mucha gente pasa. Roma. A ver cómo ha quedado. Yo lo hago con. Una grande. Muy grande. A ver cómo ha quedado. Ayer vi. En internet. La película de Cruella. De Bill. La nueva. Desde que nace. Una peliculita para niños. Así os lo digo. Claro. Es que. Hacer así. Porque. Me tira. ¿Veis? Así. Quiero que se me quede. Vale. Vamos a empezar. Con una transición. Vale. Voy a empezar con las. Voy a coger esta. Aunque sea. Planita. Pero. Voy a coger esta. Mirarla. Como es. Y voy a empezar. Con una transición. Vamos a atacar. En azules. Pero. Voy a coger de transición. Suavizando. Esta de aquí. ¿Vale? Voy a coger esta. Dirás. Bea. Anda y gatea. Sí. Y encima. Tiene. Símera. O sea. Tiene. Mirarla. He cambiado. El trípode. Estaréis un poco más lejos. Pero me veis perfectamente. Claro que me veis. Qué bonito. Vale. Quiero que veáis. La pigmentación. Con una sola pasada. Ahí está. Ahí no está. Con una pasada. Y apenas. He rozado. La brocha. Por favor. Pedir. Bueno. Yo lo digo. Solo estoy utilizando esta. Pero. Eh. Ya sé que hay gente que lo ha comprado. Que la ha pedido. Ya sé que hay gente. Os la recomiendo. Al 100%. No. Al 1000x1000. Esto. Bueno. Mirad el color. Como se está quedando. Eh. Volvemos otra vez. A la maravilla. De la pigmentación. Esto es una maravilla. No me importa. Que sea así. La transición. Eh. Vamos a ver. Que se puede hacer así fuerte. Eh. O sea. Que siempre decimos. No. Transición suave. No. No. Podemos hacer este tipo así. Fuertecitas. Eh. Esto es una guía. Una guía de color. Para luego aquí. Que no tiene. Que no tiene importancia. Eh. Vale. Y ahora. No sé si quitarle residuo. No. Lo que pasa que. Se lo voy a quitar. Y la voy a apartar. Y luego ya veremos. Ahora tenemos que hacer. Las esquinas. Uh. Vale. Las esquinas. Ya sabéis que yo no tengo norma. Y. Me voy a poner. Esta. Brilla. Sí. ¿Debería ponerme esta? Sí. Pues va. Me pongo esta. Y encima es azul esto. Qué mono todo. Qué a juego. No digáis que no. Vale. Lo ponemos. Encima. De la transición. Que ya tenemos. Nada. De. Estoy viendo. Me la estoy colocando. Eh. Colocando. No hay parche. La estoy. Ay. Qué bien. Estoy trabajando. Es. Como si. Entre el pincel. Y la brocha. Ahí. Entre el pincel. Y la. Y la. Esto. Y la sombra. Sabéis lo cómoda que estoy trabajando. Podéis ver esto. Y es azul. El azul. A mí me da. Terror. El verde no. El verde. Ya veis que lo tengo. Controlado. Pero el azul. Me da respeto. A ver. Eh. Para crear una sombra azul. Eh. Os he de decir. Que es lo más difícil que hay. Crear. Una sombra azul. El pigmento azul. Es muy difícil. Y. Estoy. Alucinada. Con esta. Con este pedazo de pigmentación. Es que no me lo puedo creer. Podéis ver esto. Madre mía. Ya volvemos otra vez. Como con la verde. Tiro un poquito. Mirad. Y como lo difumino. Me estáis viendo. Hago así. Como esta. Que la he tirado un poquito más para allá. Está haciendo lo que yo quiero. Si es que hace lo que yo quiero. Perfecta. 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 Eres perfecta. A ver. Eh. Paleta. Eres perfecta. Mmm. Pincel. Eres perfecto. ¿Por qué me? A lo mejor decís. ¿Qué dice esta? Para los ojos se llaman. Se les llama pinceles. Para el rostro. Brochas. No sé. Es una tontería. Pero. A lo mejor otro día digo. Brochas. Yo. Pero bueno. Esto es así. Es un mundo difícil. Este. Bueno. Eh. Ahora lo que voy a hacer. Es. Ponerle este. Voy a poner este. Mirad. Precioso. Qué bonito. Por favor. Y se llama. Dreamer. Dreamer. A dormir todo el mundo. ¿Dormer? Sueño. No. Es sueño. Voy a intentar ponerlo también con esta plana. Esta es distinta. Esta es distinta. Pero creo que es demasiado grande. Y. No. No me riesgo. La voy a. Con esta. Qué mola. Con esta. Voy a intentar posicionarla. Confío en ella. Porque. Con. La de verdes. Ya. Así que. Por favor. Ole. Ole. Sí. Glam. Mirad. Esto. Estoy. Despacito. ¿Podéis ver este azul cielo? Vale. No he mojado. Lo que yo os digo. Sin mojar. Sin corte de. Sin poner. Sin hacer el corte de pliegue. El corte de pliegue. Ya sabéis que es. El catcris. Que dicen. Poner corrector. Mirar. La. La. Super. Pedazo. De pigmentación. Yo le sobrepongo. Le sobrepongo. Sombra. Y. Mirarla. Y tengo miedo. Por eso. Porque los azules. Son muy difíciles de crear. Muy difíciles. Muy difíciles. Y con la misma. Porque he visto que ha trabajado. Le he quitado todo. A ver. Veréis el color azul. Pero no. No es pigmento. El pigmento se lo quito yo. Con el rasca y grana. Entonces puedo volver a utilizar. No hay pigmento. Mirar. Aquí. ¿Veis? No hay pigmento. Entonces. Voy a hacerlo. Con. Es que tengo unas ganas. Con esta. Brilla. Brilla. Se ve perfectamente. Mirad. Como brilla. Y la voy a coger. Vamos a ver que tal. Y luego quiero que veáis la paleta. Y. Va. Sabéis perfectamente dónde va. ¿Verdad? El azul y el plata. Ya sabéis. ¿No? Alucinante. Alucinógeno. Maravilloso. Voy a subirle un poquito más. Guau. Guau. Felicidades y glam. No. De verdad. Os lo digo. Os lo digo muy en serio. A ver. Es un blanco. No es blanco puro. No, no, no. No es blanco puro. Es un blanco que cambia un poco. ¿Vale? Cambia un poco. Cambia un poquito de color. ¿Vale? Para que lo sepáis que no es blanco puro. Hay blancos puros. Este no es puro. Da igual. Le vamos a dar aquí. Pero es bastante semejante al blanco puro. Estoy sin palabras. ¿Me veis? Es que quiero ahora con esta difuminar para que se integre esto con esto. Estoy sin palabras. Voy a quitar pigmento pero no la voy a utilizar. ¿Vale? Voy a utilizar otra porque es que son fantásticas, maravillosas. Estas, de verdad. Voy a coger esta chiquitita. Mirad que chiquitita es. Porque voy ahora a ponerme bajo de la ceja. Y bajo de la ceja vamos a darle luz. Pues habrá que utilizar este. Por eso. Porque este, el de antes un poquito. No por nada porque es que, sino que, no hay, pongamos muy poquito. ¿Veis? Tira para dorado. Es holográfica. Pero, ¿lo veis como tira para blanco? No es blanco puro. No, pero, mirad, da el esto de la iluminación. A ver, es exagerado pero mirad como voy. Bueno, esta camisa es una fantasía. Es, mirad como queda todo así. El hombro va, se me ha subido. Es que tengo ahí para que se pegue. Esto va así. Es hecho, adrede, eh. Un hombro tiene que ir, se le ha ido. Es que tengo ahí para que se pegue. Va así, eh. Esto es así. Está hecho así. A ver, que es de Aliexpress. De Aliexpress. No sé cuánto, tres euros. Si encuentro el enlace o lo pongo. Es que no sé dónde lo tengo. Vale. Voy a quitarme el gustazo más grande de la vida. Que ya sabéis que es. Quitaros esto. Fuera y mirad esta maravilla. Madre mía. Otra vez. Y os voy a enseñar cómo ha quedado la paleta. A ver, este es el blanquito. Se ha quedado, ya lo sabéis, que enseguida. Limpio, limpio, limpio. Mirad cómo ha quedado la paleta. Nueva. Como si no hubiéramos utilizado nada. Mirad al cerrar el ajo. Estoy un poco cleopátrica, ¿no? Hola. ¿Qué tal? No, soy Bea, ¿eh? No. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Vamos a seguir. Porque no voy a hacer eyeliner. Porque me he puesto el azul. Y le he marcado mucho. Como podéis ver. Lo he hecho adrede para que eso me sirva de eyeliner. Para no meter la pata hasta aquí. Y destrozar el maquillaje. Como la otra vez. Yo reconozco mis errores. Y lo hice fatal. Lo hice fatal. Que hay que reconocer las cosas. Y que hay que practicar. Practicar y practicar. Y ya está. Y si me sale mal no me importa. Una carretera, una carretera. Al otro día me saldrá bien. Lo repito. Me voy a poner su rímel. Este que es doble. Primero mirad. Voy a ponerme la parte gruesa. Así todo la separa. Esto también si compráis paletas. O si vais a ver y compráis. Compraroslo. Creo que vale dos euros. No, no. Dos euros o por ahí. Y si ponéis mi código. Os lo bajará a 1.85 por ahí. Y mirad. Mirad esto. Las pestañas hay que ponerlas. Pero aquí todo el mundo hay que ponerlas. Que estoy leyendo mucho comentario. De que yo no sé. ¿Qué os creéis? Que yo sí. Yo el día que me las puse. Creo que fue de chiripa. Pero aquí hay que poner pestaña postiza. Hoy no. Mañana. Vale. Ya tenemos por la parte más gruesa. Ya le voy a coger por la parte. ¿Veis? Más fina. Es diferente. Y ahora esta es la que los separa. Acaba de ponerle el producto. Las peina más. Le quita si hay grumos. Yo os lo vuelvo a decir. ¿Veis cómo sube la pestaña? Está subiendo. Me la veis perfectamente. Mirad cómo está subiéndome la pestaña. Que me la sube. Mirad. Para arriba. ¿Veis? Es una fantasía. Es una fantasía. Como mis ojos. Es. Os lo digo. Es muy difícil trabajar con azules. Pero es que me siento súper cómoda. Os lo digo de verdad. Me siento de cómoda. No os lo podéis ni imaginar. He trabajado. ¿Qué? ¿Qué categoría? De verdad. No. Os lo digo. No. Igual os lo diría. A ver. No quiero hablar. Porque me están haciendo los envíos. Y me lo están regalando. No. La esponja. Os estoy diciendo que es un poco truñaca. Porque todo el producto la absorbe. Y eso a mí no me gusta. Bueno. Voy a utilizar este azul. De Red Blonde. Que es el. Porque de ellos no tengo. Me lo voy a poner por fuera. Este es una fantasía. Porque es un azul eléctrico. Que es una auténtica fantasía. ¿Veis? Que bonito es. Es muy bonito. Le damos más azul. Es un azul eléctrico precioso. Y si le damos por dentro también. Así más azul. Todo azul. Así os digo. Ostras. Qué bonito. Oye. Estoy saliéndome de mi zona. Oye. Lo que estoy aprendiendo aquí. ¿Qué os creéis? Que vosotros me decís que aprendéis. La que aprendo soy yo. Yo. Qué bonito. Es alucinante. Mirad. Qué Cleopat. Cleopatrica. Me encanta. Me encanta. Me mandó una suscriptora. La canción de los italianos. El de El Partisano. Que es la de la casa de papel. Y no me la quito de la cabeza. Llevo tres días con la canción. Vela chao. Vela chao. 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 Ja, ja, ja. Ah, pues eso. Que ayer vi. Está en esto. La vi. La de Cruella. Y. De Disney. Pues es. A ver. Es. Haceros. El estilo de la película es. Como. Maléfica. De Disney. Pues así. Es para nenes. Para nenes. Y es la historia de ella. Desde que nace. Qué bien. Distraída. Me distraje mucho. Me distraje la verdad es que mucho. Menos con alguna que hablé. Que me encanta hablar con vosotras. No me molestáis. No os preocupéis. Yo hablo con todas vosotras. La que me hable. Bueno. La luz. Importante. Voy a coger los polvos. Y lo hago ya del tirón. Y así. Con otra de sus brochitas. Y voy a coger esta. Aunque sea biselada. No pasa nada. Porque ahí tengo otra. Que quiero utilizarla para otra cosa. Y le voy a dar los polvos de ellos. Voy a escribirles otra vez. Porque he recibido el otro paquete. Y me han mandado un correo. Diciendo que si lo había recibido yo. Voy a contestar. Es que sí. Estoy con ellos. De verdad. Estoy. Me cae la baba con ellos. Es que me están tratando de bien. Bueno. Ya tenemos esto. Y ahora nos toca hacernos. Que el contorno. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Es que. Recomendado al 100%. Os lo recomiendo al 100%. De verdad. Esto es una maravilla. Nunca me imaginé. Jamás en mi vida. Me imaginé. Nunca. Voy a ponerme un poco más. Que un esto. En crema. Y. Encima. Que me. Que. Me lo manden para reseñarlo. Que lo pruebe. Que esté. Loca con él. Yo. Me lo dicen. Hace. No sé. Dos semanas. Y digo. Anda ya. Vete con ella. A pasear. Vete a contar olas. Al mar. Maravilloso. Fantástico. No se mueve. Se queda ahí. Tiene su. Su. Esto. Me encanta. Veis. Otra vez lo he utilizado. Y tengo la paleta. Que tengo la paleta. De. En polvo. Para. De contorno. Pero es que. Estela. Me tiene loca. Os lo digo. Me encanta. Me encanta. Mucho. Mucho. Cuanto. Vea. Mucho. Antoñita. Y a ti. Mucho. 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 Antoñita. Y vea. Vale. Es que me encanta. Y. Cojo. Y. Ya veis. Yo. Pues chicas. Cada una. Las manías. Y el colorete. Que. Me puse ayer uno. ¿Dónde lo tengo? ¿Verdad? Que sí. Que me mandaron. Ay. Me lo he llevado. A ver. Es que tengo aquí un cajón. Ah no. Está aquí. Su colorete. Que me encantó. Es que allí. Tengo más cajones. La cajonera blanca. Que. Que. Llenas productos de ellos. Vale. Vamos a por el colorete. Voy a ponérmelo. Con esta no. No. Como el vídeo que va por ahí. De que les ponen agua. No. Les ponen otra cosa. Ya, 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 ya. En el TikTok. Bueno. Me encanta. Lo voy a coger todo. Voy a quitarle en el espejo. Como Lidia. Lidia. No te lo hablas enfadado. No. Porque me ha hablado. Me deja con el menta. No te has enfadado. No. Porque te. Porque diga que. Es que no me has dicho nada. A ver. Si te enfadas. Fadas. Y yo dejo de decirlo y de hacerlo. Eh. Yo no quiero problemas. Eh. No, 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 no. Pero es que es precioso. Y es que se queda. Hay que quitarlo aquí en el espejo. Bueno. Y vuelve a la cajita. A tu sitio. ¿Veis? Es que si ordenamos las cosas. Pues no se nos estropearán. Y todos seamos más felices. Y de iluminador. Voy a volver otra vez. Sí señoras. Sí señores. A la paleta de ayer. Lilac. Y me voy a poner el mismo iluminador. Porque si me pongo esto. Lo podemos liar. Y voy a coger esta brocha. Que es para iluminador. Y la amo. Os juro que flipo. Os juro mucho. ¿Veis como tengo el montaje hecho de otra manera ahora? Sí. Cada vez me hago más puces. Es que ahora lo tengo más cómodo. Porque tengo más espacio. Ya no tengo el trípode. El trípode de la cámara de aquí. Lo tengo. Ahora tengo la cámara insertada en el aro. Porque tiene para ponerlo. Y está en el aro. Para explicaroslo. Por eso no me veis más cerca como otros días. Decídmelo. Porque si no lo tendré que cambiar. Pero yo creo que me veis bien. Me veis perfectamente. Pero si decís. Vean. Pero vamos. El iluminador. Ilumíname. La puntiría. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vale. Y como os he dicho. Yo lo siento. Pero soy una maniosa de meterlo en las cajas. Tengo más de ellos. Y se me había olvidado. Tengo más. Como los ojos están muy estias. Me voy a poner este. No sé cómo me va a sentar. No lo sé. Sabéis que yo... Pero vamos a intentarlo. ¿Vale? Muy mono. ¿Por qué? Ahora lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Super hidratante. Corre. Zoom. Zoom. Nada. Super hidratante. Corre. Que da gusto. No sé si veis el número ahí. Yo no lo veo. Es que es tan chiquirriquitín. Y tan largo. Viene en una cajita. Viene en cajilla. Os hice el haul. Es que si no. Buscar los hauls de Sein. O las colaboraciones. Pero. Os he de decir. Que no sé si estoy... Ayer creía que no estaba grabando. Madre mía. La que le... Super hidratante. Y para este maquillaje. Tan potente. Me parece. Que es que le va al pelo. ¿Qué decís? Hace los dientes blancos. No los hace. Y. Vamos. Yo estoy. En serio. Voy a ponerme fijador. Para deciros mañana. ¿Qué tal? Bueno. El verde ya os he dicho. Que me duró todo el día. Ya me diréis. ¿Qué tal os ha parecido? Si vais. A pecar. Con la azul. Que yo sé que sí. Que os vais a comprar. Mucho maquillaje. Poniéndome en mi código. ¿Qué significa? Lo único que me beneficia. Para que lo sepáis. Es que los señores de. De Sein. De Sein. Digan. A ver. Esta chica. Hace la publicidad. Y. Gracias a ella. Vendemos. Por mi código. Por mi código. Que es mi nombre. Q4 Beatriz 115. Creo que es. Entonces. Eso. Se está secando. Se está secando. Por lo tanto. Me parece que esto va a ser fijo. Sí. Mirad. No tiene transferencias. Se está secando. Bueno. ¿Qué os parece? Decidme. Estoy bella. Como una plebeja. Yo soy la misma. Vamos. Ráchanos. Criar. De azul. De verde. De rojo. Me pongo los polvos. Porque son. Muy buenos. Tienen la vitamina C. Y. Para la piel. Ya sabéis. Rico. Rico. Por el amor de Dios. Qué ojos. Bueno. Es. Así ha quedado. Hago poses ridículas. Voy a hacer. Oye. Ya. Ya toca. ¿No? Cuando lleguemos a 7000. Qué bueno. Que. Que me ha flipado mucho. No sé. Qué opinaréis. No sé. A ver. Quiero hacer una cosa. Que igual. Ahora. Me veis más cerca ahora. ¿Verdad? Sí. Sí. Quiero hacer otra cosa. Para que me veáis. Es que tengo que correr. Mucha cosa. Pero quiero que me veáis más cerca. Es que. Esto es un mundo difícil. Me veis más cerca ahora. Mirad. Mirad. Cómo ha quedado. Qué bonito. Yo sabía. El azul. Y va a quedar precioso. Y si lo veis ahí. Es una fantasía. Y el labial. Un acierto total. El colorete. El iluminador. Ya me diréis. Qué tal. Pues nada. Este ha sido el maquillaje en azul. Me he querido poner todo en azul. Sin dar pistas de ropa ni nada. Porque ya sabéis que yo pistas. Cero patatero. Y nada. Espero que os haya encantado. Las brochas son maravillosas. Lo digo. Ira. No. No te caigas. Ira. Sila. Bueno. Pues nada. Que espero que os haya gustado mucho el maquillaje. De esta bella plebella. Y. Por Dios. Qué ojos. Qué flip. No parezco yo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé. Y esperando que os haya gustado mucho 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 todo esto. Ya habéis visto que sí que tengo labiales. Y tengo alguno más. El nude. Pero que no sé ahora dónde está. Porque con este follón. Para poner. Como por ponerme a buscar. Esperando que os haya gustado mucho esta paleta tan. Vuelvo a decir. Maravillosa. De Siglam. Que se llama Her Tempo. Y que. Yo sé que la verde la habéis pedido. Pero me parece que el azul. También va a caer. Me parece. Vosotras mismas. Vosotras mismitas. Pues yo creo que ya. Ah. No. A ver. Quiero hacer. Bueno. Decir una cosa. Yo sigo mucho. Y lo voy a poner aquí. Sigo mucho. Y lo sabéis. El canal. De Monique. Sombras y color. A ver. Quiero decir. Bueno. Ya sabéis. Las que estáis suscritas. Como es. Es una chica. Que se lo está currando un montón. Que está ahí. Al pie del cañón. Continuamente. Que. De verdad. Que yo veo todos sus vídeos. Y digo. Jolín. Ha empezado. Y le está dando duro. Porque. Le está dando duro. Porque yo. Mis principios fueron también así. Dándole duro. Porque es que si no. Y. Quiero hablaros de ella. En el sentido ese. De que le está dando muy duro. De que está trabajando muy bien. Que hace unos maquillajes muy bonitos. Es cierto. Tiene. Muchísima mano. Tiene un gran futuro. Si la apoyamos. Si la apoyamos. Yo personalmente. Yo lo quiero decir. O sea. Igual. Pues Pepi. Pepi también es una mujer. Pues eso. Que. Hablo mucho de ella. Y Pepi. Pues también. Entiende nuestras necesidades. Por la edad. También. Meme. Meme también es un encanto de mujer. También se maquilla. Tiene las nenas. Hablo de estas tres. A ver. No lo digo porque seamos súper amigas. Es que somos la Chupi Pandi. Y nosotros tenemos un grupo de Whatsapp. Y somos la Chupi Pandi. Olvidaros de eso. Olvidarlo. No. Sino que lo diga Pepi. Y lo diga Meme. Y lo diga. De eso nada. No. No. Con Pepi. Los comentarios que me deja aquí. Y Meme lo mismo. Alguna vez hemos hablado por Whatsapp. Pero muy poquito. Muy poquito. Y con Moni. Si tiene alguna pregunta que hacerme. Vea esto. ¿Dónde has comprado lo otro? Ahora estoy hablando de Moni. Moni. Sombras y color. Y lo voy a poner aquí. Es una tía luchadora. Es una tía. Porque quiere llevarlo adelante. Le encanta. Y lo sé porque he hablado con ella. Todo esto le encanta. Y la veo. Veo sus vídeos. Le encanta. Le apasiona. De verdad. Tiene futuro como youtuber. Y yo lo que os pido es eso. Que le echemos una mano entre todas. Porque de verdad. Sabéis que yo me equivoqué una vez. Recomendando a una persona. Que me equivoqué totalmente. Una persona. Que no la voy a nombrar. Porque sería ensuciarme la boca. No. Y tampoco. Para qué. Y no. Pero. Moni. Sombras y color. Yo os pido. Que la apoyéis. De verdad. De hecho. Hizo. Ayer. Creo que fue. Anteayer. Anteayer. Hizo un vídeo. De menos de un minuto. Y Pepe. Creo que también lo hizo. No quitemos méritos. Pero. Vi a Mónica. Y a Mónic. Y. Hizo un vídeo. De menos de dos minutos. Diciendo. Que en Primor. Eh. Dermacol. Y Millo. Estaba a un euro. Y uno noventa y nueve. Los productos. Eh. Ya te lo dije. Gracias Mónic. Me he gastado veintiséis euros. En Primor. Jejeje. O sea. Dermacol. Y Millo. A uno. Y uno noventa y nueve. Y hizo un vídeo. De menos de dos minutos. Para informarnos. Eso es currarse las cosas. Porque yo ni me había enterado. Ni me había enterado. Y gracias a ella. Hice el pedido. ¿Por qué? Porque se preocupa por nosotras. Se preocupa porque tengamos productos. También low cost. Se preocupa para que estemos informadas. Y yo os lo digo. De verdad. Es una tía muy válida. Muy válida. Yo. Sabéis que si no. Yo no hablo de esta manera. De ninguna. Y que no tenemos una amistad. Os lo juro. Y que lo diga ella. No. Es que somos súper amigas. Món y yo somos súper amigas. No. No es real. Alguna pregunta me ha hecho. Eh. Todo de YouTube. Eh. Y comentarios que nos hacemos en los vídeos. Punto. No hay más amistad. No. Y que si no. Que lo diga ella. Igual que con Pepe. Igual que con Meme. No hay más amistad. Y ahora solamente me enfoco en Monique. Monique. Sombras y color. Lo voy a dejar aquí. Voy a ir dejando pasar el canal. Y solo os pido eso. Que le echemos una mano. Porque es una tía muy válida. Y puede llegar muy lejos. Pero la tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarla. De verdad. Porque. Yo. Eh. Cuando le vi. Se me pone la carne de gallina. Y yo. A mí esto me emociona. Me emociona. Porque ver a una persona que tiene tanta ilusión por esto. Y que haga un vídeo de menos de dos minutos diciendo. Chicas. Que Dermacol y Millo está en primor a un euro y uno noventa y nueve. ¿Entendéis la pasión que le pone a esto? O sea. Voy a informarles en un vídeo diminuto para que vayan corriendo. Que yo. Todo lo que puse en el carrito. 26 euros. Moni. Gracias. Me entró todo. No me quitaron nada. A Moni le quitaron dos cosas. Jijiji. Te las quité Moni. Jijiji. Y eso que lo dijiste. Te las quité yo. Pero bueno. Quería decir esto. Y. Muy pocas veces me habréis visto. Hablar de compañeras de esta manera. Muy. Muy pocas veces. Eh. Y más por eso. Porque. Me equivoqué. Mucho con una. Persona. Mucho. Eh. Y dije. Basta. Pero cuando ves a Moni. Sombras y color. O ves a. A Pepi. Y ves a Meme. Que. Pues sí. Es diferente. Meme es diferente. Es también muy. Muy buena. Muy dulce. Y esta gente me encanta. La adoro. Tiene una ternura especial. Pepi tiene también. Una ternura especial. Igual que Moni. Son. Transmiten. Transmiten a través de la cámara. De acuerdo. Solo quería deciros esto. Y de verdad. Lo digo. Porque. Yo. Dijo esto. Yo fui corriendo a Primor. Pedí productos. Y fue gracias a Moni. Esto es gustarle a este mundo. Y currárselo. Así que por favor. Vamos a ayudarla. Eh. Vamos a. Yo estoy suscrita. Desde el principio. Estoy suscrita. Vamos a ver sus vídeos. Y vamos a estar. Porque. Tiene mucha pasión. Tiene pasión. Le gusta. Le gusta lo que hace. Le gusta grabar. Le gusta esto. Le gusta editar. Y la gente. Que empieza. Y le gusta. Hay que apoyarla. Yo creo que hay que apoyarla. De acuerdo. Y solo quería decir esto. Y que a gusto me he quedado. Estoy divina de la muerte. Esperaros. Más sexy. Muchachita. Ponte el tacón. Bueno. Y después de todo esto. Todo esto. Yo creo que ya. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todas. Por verme. Como siempre. Suscribiros. 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 Dale like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar. 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 Y como siempre os digo. Y os diré. Que nadie. 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 Os quita la sonrisa. Porque a mí. Esta que está aquí sentada. Nadie. 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 Pero que nadie. 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 Se la va a quitar. Hasta la próxima. Que soy tonta. Yup.